En el universo de las marcas, nuestra marca Costa Blanca pertenece a la categoría de marcas turísticas. Pero, ¿de qué tiene que hablar una marca turística? Primero, nos ayuda a especificar una localización geográfica concreta. Además, como cualquier marca, nos sirve para identificar el producto turístico que ofrecemos. ¿Y de qué nos habla nuestra marca? Mientras que el sol, que figura en el logo, hace referencia a la climatología. La tipografía cumple la función de posicionar geográficamente la zona turística. Entonces, ¿Costa Blanca es solo clima y playas? Obviamente, la respuesta es no. Es innegable que el turismo estrella de Costa Blanca es el turismo de sol y playa. Pero disponemos de una serie de productos turísticos con enormes atractivos como la gastronomía, golf, cultura o fiestas. Para los que hemos detectado una demanda latente y que además complementan a nuestro producto principal. Con lo cual, nuestros dos retos principales consisten en, primero, desestacionalizar la Costa Blanca como destino turístico vacacional. Y, segundo, vertebrar la conexión costa-interior a través de productos turísticos con entidad propia. ¿Encontramos representados estos productos en nuestra marca actual? Es evidente que, visualmente hablando, la marca actual no refleja mediante su expresión gráfica esa diversidad de productos. Respetemos la marca, pero pidámosle más. Conscientes como somos del potencial de la marca, sabemos que podemos obtener mayor rendimiento de ella. Solo tenemos que establecer el plan de entrenamiento adecuado y enriquecer su dieta con las vitaminas convenientes. Así pues, ¿de qué manera nuestro sol será capaz de alumbrar todos los productos y rincones de la provincia de Alicante sin darle sombra a ninguno? Como no podría ser de otra manera, la respuesta nos la dio el propio sol. Uno a uno, se fue transformando en la nueva imagen que sintetizaba cada uno de los productos turísticos Costa Blanca. Así pues, Gastronomía es la encargada de hacer visible y proyectar la gran variedad de productos y platos, tanto tradicionales como de vanguardia, que posicionan nuestra provincia como un referente en el turismo gastronómico y enológico. Golf nace con el reto de seguir posicionando nuestros campos de golf en una oferta de referencia internacional. La dimensión que nos habla de maíz, convenciones, congresos, incentivos y eventos se nombra como Business, un producto muy competitivo encargado de mostrar también nuestras comunicaciones, equipamientos, infraestructuras, aturopeladores y líneas aéreas. La oferta turística que ofrecen spas y centros médicos se convierte en salud y bienestar. Nuestro extenso patrimonio monumental y el conjunto de fiestas de carácter solemne componen la dimensión tradición. La encargada de hacer que soltemos adrenalina en nuestra provincia es sin límites, una dimensión que habla tanto de las buenas infraestructuras que dispone la Costa Blanca para la celebración de grandes eventos deportivos, como de las instalaciones y entornos para que deportistas profesionales y amateurs exploren sus propios límites. Pólvora, música y el colorido de los fuegos artificiales son sinónimos de diversión en Disfruta y Aprende, donde fiestas lúdicas, ocio e inmersión idiomática se fundan en un producto cultural único. Y los dos grandes tesoros sobre los que cobran vida todos los productos anteriores son playas, que hace referencia al conjunto de calas, playas y ocio cerca del mar. E interior, un espacio donde cobran vida por fin nuestros parques naturales, valles y montañas de carácter único y que junto a playas trabajará con su sector a fin de vertebrar la oferta turística Costa Interior. Pero entonces, ¿a partir de ahora estas imágenes sustituyen a la marca Costa Blanca Alicante? De ninguna manera, en este ejemplo lo veremos fácilmente. En este anuncio usamos la imagen específica que define ese territorio, interior, pero la marca que figura al pie sigue siendo la corporativa Costa Blanca Alicante como marca madre que presta su valor de marca o que respalda al resto de productos. Ya tenemos la gran familia de productos y territorios Costa Blanca Alicante. El producto ha tomado forma física, es una realidad. Ahora, la marca Costa Blanca dispone de recursos y apoyos necesarios para conseguir dinamizar sus productos y atender la demanda con una oferta visible. En pocas palabras, hemos encontrado la manera de llamar a las cosas por su nombre. Gracias por ver el video.